¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal amigos? Ya estamos de nuevo en un nuevo casal. Y bueno, ¿a dónde nos hemos venido? ¡Presidentes! Porque tenemos dos presidentes. ¿A dónde nos hemos venido? ¿A qué casal? Pues estamos en el casal de la falla sirena delfines del Perellonet. Bueno, presentaros primero tú y luego él. Yo soy Vicente Gavino y soy uno de los presidentes de la comisión. Yo soy José Gavino y soy el segundo. Vamos, padre-hijo. Si acaso no me ha quedado claro, padre-hijo. Bueno, contarme, contarme vuestra falla. ¿Vuestra falla cómo es? ¿Son festeros, son falleros de estar todo el día mediados en el casal? ¿Cómo son? Pues nosotros somos una falla muy familiar. Somos una falla que... somos poquitos, somos una comisión corta. ¿Más o menos cuántos? Pues estaríamos hablando entre mayores y pequeños sobre 40. O sea, muy, muy, muy poquitos. Muy chiquitina la comisión. Sí, somos muy poquitos, pero bueno, la verdad es que somos como una familia. O sea, nosotros... Sois una gran familia, ¿no? O varias, ¿no? Varias familias que se han juntado y han creado esta gran comisión. Porque aunque sea pequeñita, siempre las comisiones son grandes. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, cuéntame, cuéntame el tema de... porque la zona para mí es muy emblemática, es muy playera, que a mí me gusta mucho la zona de playa. Pero cuéntanos, ¿cómo es ser fallero de aquí, de esta comisión? Pues ser fallero de aquí es fácil y difícil. A ver, explícate, explícate, porque para mí es curioso. Es muy fácil porque, como te comentaba, somos una gran familia. Y entonces cualquiera que llegue a nuestro casal, a nuestra casa, lo recogemos con los brazos abiertos y sin ningún problema. Se lo ponemos todo muy fácil y todo muy bien. Pero claro, es difícil por la zona en la que estamos. Entonces, si tú para ir a la falla tienes que coger el coche, muchas veces es inconveniente. Te cuesta, ¿no? Bueno, yo vivo de mi falla a unos 12 kilómetros, ¿eh? Y voy. Sí, sí, sí. Poco, pero voy. Sí, pero por eso, justo por eso. Yo hay que decir que llevo casi un año sin ir, o sea que mira si es complicado. Sí, justo por eso. Pero bueno, la verdad es que nosotros, pues lo que te digo, esto es una segunda casa para todos nosotros. Nosotros, esto, todos los viernes nos juntamos y, vamos, que somos, es lo que te digo, somos una familia. Bueno, que no haya venido el casal, a mí me ha encantado el momento que he visto que hay sofás y todo. O sea, yo estoy encantado. Eso es un detallazo para el momento que voy a ver una... Digo nada, no digo nada, no digo nada, no digo nada, pero todo el mundo me entiende, todo el mundo me entiende. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la comisión. ¿Cuándo se fundó esta comisión? La comisión se fundó entre el 2006 y 2007. ¿Y a quién se le ocurrió fundar la comisión? Porque aquí, a algunas cabezas pensantes, se les ocurriría, ¿no? Sí, fundamos la comisión porque aquí en el pueblo hay una falla que era la primera, de la cual yo era príncipe de hacerla, o sea, partícipe desde que se fundó y luego no estábamos muy a bien y una... O sea, es una segregación, ¿no? Como digo yo. Nos fuimos de allí y montamos esta. O sea, es una segregación de otra falla, como pasa la gran mayoría de las fallas en Valencia, las cosas como son, hay muchas fallas pequeñitas o realmente grandes porque van creciendo a raíz de segregaciones de otras comisiones. En mi caso, por ejemplo, Mercado Castilla, es una segregación de tres fallas del sector, o sea, pasa lo mismo, ¿eh? Sí, la gente fallera nos reagrupamos. Le hemos hecho un momento prensa, ¿eh? Sí, sí. Te has sentido como una rueda de prensa, ¿eh? ¿Cómo es eso? Sí, sí, tal cual, tal cual. No, al final los que somos falleros buscamos eso, sobre todo estar a gusto. Y bueno, y la mejor forma era empezar de cero, crear lo que queríamos y aquí estamos. ¿Tú también estuviste en esa comisión? Yo fui el primer presidente infantil. Vaya, vamos, que sí, sí que estuviste, sí que estuviste. Y bueno, ¿cómo van las celebraciones en la falla? ¿Qué celebráis? ¿Qué actos celebráis? Así especiales. A ver, cuéntamelo. Yo quiero que me lo cuentes porque mira, me están haciendo así con las manos, o sea, cuéntamelo todo. Lo celebramos casi todo. A ver, cuéntame. Nosotros lo celebramos casi todo. Nosotros celebramos, empezando cronológicamente, celebramos carnaval, celebramos San Valentín, celebramos luego las fallas, por supuesto, llega Pascua y nos vamos a comernos la mona, a saltar a la cuerda, luego tenemos un sector de la falla que son muy flamencos a pesar de ser... Ah, ¿también? Sí, 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 a pesar de ser valencianos, entonces tenemos nuestros trajes de corto, nuestros trajes de faralaes, sabemos bailar sevillanas prácticamente todos. Vaya. Sí, o sea, celebramos Feria Abril, celebramos el Rocío, luego celebramos San Juan, en verano hacemos un parón porque... Pero cortito, ¿no? Sí, cortito, cortito. El parón. Lo que dura la hostelería. Lo que dura la hostelería porque aquí la zona es muy de hostelería, muy de restaurantes. Claro, y nosotros, gran parte de nuestra comisión son hosteleros y luego tenemos otra parte que trabajan de conserjes en fincas, entonces llega el verano y van saturados, van saturadísimos. A ver, voy a hacer que hagan publicidad. ¿Dónde trabajáis? Venga, aprovechad que ellos hagan la publicidad gratis, venga, va. En el restaurante vertebrado del Perellonet. Vale, dirección, teléfono, aprovecha, aprovecha, que eso no se hace nunca. El perellonet, teléfono 961777427. Pues nada, acabamos de hacer una cuña gratuita, esto de vez en cuando también se hace, también se hace de vez en cuando. Bueno, vamos a ir. Aparte de eso, los dos meses que paramos es porque esto se infecta de gente que aquí no cabemos. Normal, normal. Entonces, entre calor, entre que no corre una gota de aire aquí, entre que no puedes aparcar, la mejor solución para que estamos los dos meses. Es que en verano esta zona da miedo. Yo he venido, a lo mejor me he venido a tomar el sol y digo, madre, bueno, no sé, es que me toca irme a otra playa porque hay más turistas que la propia gente de Valencia que no podemos ni siquiera estar. Pero tenemos la prioridad de que es una de las mejores que hay en Valencia. Eso está claro, eso está claro. Yo me he venido a celebrar San Juan, no digo nada. Correcto, correcto. No digo nada, no digo nada. Lo que pasa es que nos hinchan con los controles, ¿eh? Bueno, yo es que me quedo durmiendo luego en el coche, no te preocupes. O sea, que cuando te quedas durmiendo en el coche no pasa nada. Ya da igual. Eso da lo mismo, te quedas durmiendo hasta el día siguiente. Por la mañana, el nuevo bus para casa. Y ya tomas viento. Bueno, mi compañero, desde cuenta, está también, porque él también lo ha hecho, ¿eh? También ha venido aquí conmigo hace muchos años, pero él también lo ha hecho. O sea, que aquí los dos somos los almas de la fiesta. ¿Somos falleros? Sí, somos falleros. Yo sí, él no. Estamos a ver lo que hacemos para meterlo en alguna falla. Estamos en ellos. Estamos, apuntamos a ver si lo apuntamos. Bueno, más cosas. El tema del monumento. ¿Quién nos hace el monumento en general? Pues este año hemos cambiado. Nosotros hemos pasado por varios artistas, hemos sido artistas en la comisión, hemos hecho la falla pequeña, hemos hecho la falla grande. ¿Cómo ha sido hacer la falla? Los años que habéis hecho la falla. Ha sido muy bonito y muy duro. Ha sido muy duro porque volvemos siempre a lo mismo. Somos muy poquitos. Y entonces la carga de trabajo es... Siempre se la llevan cinco o seis, ¿no? Claro. Cinco o seis que... ¿De qué me suena? Ah, son ellos. Ah, el pringado es él. Sí, sí, sí. El artista es él. Encima el pringado, pobrecito. El artista es él. Si es que te pringan pa' to'. Sí, sí. Te pringan pa' to'. ¿Y tú qué te dejas? Sí, al que le gusta, al que le gusta, al que le gusta, al que le gusta. Y nada, muy bien, muy bien. La verdad que una experiencia muy guay. Pero bueno, este año nos hemos decantado por un artista que, bueno, además de artista es amigo y nos plantan las dos fallas. ¿Sabes lo que pasa cuando son amigos? Que siempre tiran poquito, arre poquito pa' casa y siempre pone algo más, ¿eh? Que yo conozco a muchos artistas amigos también, ¿eh? Que mi falla tengo uno así y hace la grande, no digo más. Hace la grande y siempre pone tres o cuatro niños de más. Que es amigo. Platero, un saludo. Siempre lo saludo, sí. Bueno, cuéntame más cosas. ¿De qué van a ir las fallas? ¿Se pueden saber ya o no se pueden saber? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Ya hemos publicado los bocetos y ya está claro. Pues mira, la grande se llama Oposat. Bueno, primero que nada, nuestro artista se llama Jesús Liñana. Ah, digo, me falta el nombre del artista. Sí, Jesús Liñana Jagua. ¿Vale? Es un chico de lujo, es un chico de categoría. Y nada, y nos planta las dos. La mayor se llama Oposat y nada, va de eso, justo de eso. El yin, el yang, el blanco, el negro. Que anda que no hay. Anda, no hay cositas, ¿eh? Exacto. Porque si yo contara... Siempre tirando pues a temas de actualidad. Hasta en televisión está el yin y el yang. Nosotros tenemos competencias directas, imagínate. Correcto. El yin y el yang. Nosotros somos unos y están los otros. Y pasa lo mismo, pasa lo mismo. Y la pequeña se llama Amoros. 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 Ya me lo he dejado claro. Ya me lo he dejado claro. Sí, sí, sí. Tenemos una figura central que es un oso y bueno, y derrocha mucho amor como nosotros y como nuestro pres infantil. Sí, es verdad. Por eso está malito. Lo tenemos malito. Yo me estoy poniendo malito del frío que hace ella en Valencia en general, os he imaginado. Al final, como me ponga malo, ahí veis claro lo de los casales. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Junta de la Fallera, evidentemente, ya sabemos que hay polémicas, hay cositas y evidentemente os voy a preguntar, ¿qué os parece que el señor Fuset no haya aparecido durante esos meses a las asambleas? Sí, sí, pásale, pásale el micro, se lo coma él. No me parece muy justo, no es normal y debería de acudir, no delegar con nadie, porque cuando delega le haces una pregunta y no te pueden contestar hasta la próxima, a la próxima te contestan lo que te contestan. O te dicen lo mismo de, es que no está Fuset. Es que no ha venido y el no ha venido es lo que tenían que decir, el que no viene no cobra, porque son sueldos de ellos. Y son mucho sueldo, es mucho, es mucha pasta. Y su trabajo. No puede decir que yo soy y a la hora de que los que vamos a preguntarle no te conteste. Ha visto, ha visto, rápido, ya hemos terminado. Esto es un tema que... Esto es un tema que hay que hacer rapidito, que siempre digo yo lo mismo. Bueno, somos Patrimonio de la Humanidad, ya hemos cumplido un añito. Sí. ¿Qué os parece? Pues nos parece que llega un poco tarde, pero siempre es bien recibido, porque hace muchos años que deberíamos haber sido Patrimonio de la Humanidad. Casi 10, ¿eh? Llevábamos con todo el tema del Patrimonio. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Os ha servido de algo? A ver, realmente nos ha servido, quiero decir, nosotros en nuestra zona volvemos a lo mismo. Somos una localidad que está a 20 kilómetros de Valencia y la verdad es que en Fallas es Valencia, es Valencia capital. Bueno, no te creas, ¿eh? Te sorprenderías. No, pero bueno, me refiero. Te sorprenderías que yo... Nos pillamos muy lejos. Te sorprenderías porque estoy sorprendiéndome mucho cuando estoy preguntando a turistas, porque estamos entrevistando a turistas, no te quiero contar más. Es una barbaridad. Y tú, ¿y tú dónde vas a ver Fallas? Pues intento salirme del centro y dices tú, uh, no puede ser. Dicen, estamos empezando a ir a la periferia. Digo, mira, ya creo que vamos a empezar a existir todas las Fallas que están fuera del centro de Valencia o en la periferia. Y me sorprendió. Y uno de los que le pregunté, digo, ¿y dónde vas? Me dijo, al Palmar. Digo, fíjate, digo, pues mis amigos de la Falla del Palmar estarán contentísimos que se van a Palmar a ver las Fallas. O sea, que es curioso porque estamos viendo que los propios turistas ya se dan cuenta de que hay Fallas más allá del centro de Valencia. Que creo que es una cosa que aún el Ayuntamiento debería de promocionar más, ¿no? Yo creo que somos muchas. Somos 400 Fallas. Somos muchas. Solo en lo que es Junta de la Fallera. Junta de la Fallera. Ya no te quiero decir el resto. Todas las que hay alrededor. Torrente. Roja, Torrente, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, o sea, es infinidad. Alcira, Grancira, también son muy buenas Fallas, que además es la élite de las Fallas también. Correcto, correcto. Y realmente la gente no se da cuenta de lo que hay porque se piensa que solo son Valencia, ¿no? En el centro en este caso. Valencia-Centro. Porque el resto... Es que la de la calle detrás de, por ejemplo, el mercado de Central, esas no existen. No, ni esas ni... Solamente existen las 10, 12 especial y las 3 o 4 primeras que están en el centro. Que son las que damos bombo y platillo entre todos. Sí, realmente tenemos la culpa también, ¿eh? Porque el resto no tenemos suerte. Yo la verdad, yo tengo la suerte, la suerte de poder en Fallas ir a visitar algunas comisiones, algunas cositas. Porque en Fallas siempre intentamos hacer unas pequeñas, unos pequeños viajecitos y tal. Y vamos a ver Fallas pequeñas porque yo estoy acostumbrado a verlas de especial, pero pues las de especial las vemos en todos los sitios. Claro. La verdad es que quieras donde quieras tienes enseguida la Falla de Nacordana, tienes convento y tal. Pero cuando una persona te empieza a contar Fallas pequeñitas, dices, mira, esta Falla no la había visto. Y la gente se sorprende de decir, ah, pero también hay Fallas así. Y dices, jolín. Sí. Y digo, ¿cómo se nota que no sales de las de especial? Y que desde aquí un saludo muy grande a todas las Fallas de especial, que sabéis que os queremos mucho también. Pero que de vez en cuando yo pienso que las Fallas pequeñitas también deberían de tener ese protagonismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que al final todos trabajamos por lo mismo. Yo creo que a todos nos mueve lo mismo, la misma ilusión y la misma pasión. Nuestro monumento valga uno o diez. Es que eso es indiferente. Eso es indiferente. Claro. Pero bueno, eso yo creo también que en gran parte es lo que hace que tengan esa publicidad, por llamarlo de alguna manera, y que la gente vaya a verlas muchísimo más en masa. Pero bueno, yo creo que al final Fallas, como por ejemplo en nuestro sector, yo creo que son una maravilla. Son una maravilla. Son una maravilla de ver. Además es que es más entretenido, sales de Valencia, no hay tanto... Supongo que no habrá tantas con Fallas aquí, como hay en Valencia. Valencia es una pesadilla irte a Valencia en Fallas. Pero bueno, la gente... Hay gente que aún le gusta. Eso, se ve que le gusta meterse en todo el... Sí, sí. Además, todo lo que es el centro y Ruzafa. Ruzafa en Fallas, desde el cariño más grande a todas las fallas de Ruzafa, es un asco. O sea, Ruzafa en Fallas... Yo por desgracia no... A mí no me gusta. A mí Ruzafa en Fallas no me gusta porque aparte de que el orin, la gente se empieza a mirar por las calles, es un poco desagradable. Es una cosa que debería de ver también el ayuntamiento, el qué pasa con eso. A la gente se le va las manos. Pero bueno, imagínate. Sí, sí, no, claro. Y siempre digo lo mismo, ¿existen más fallas allá del centro? Sí, sí. Existen más fallas. Sí, la verdad que ya te digo, y todas trabajamos siempre en la misma dirección y bueno, y al final nos visiten o más o menos o no nos visiten o ya, bueno, estamos consiguiendo cosas como que nos lo reconozcan. Y lo que decimos es el reconocimiento, aparte hay que intentar pues venir a estas comisiones que no tienen el placer de poder tener tanta publicidad como tienen perfectamente cualquier falla de especial o de primera, que también las de primera también tienen mucha publicidad. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando y cuéntame, cuéntame, ya que no es el preso infantil, contarme cómo es él, describidmelo un poquito, porque me hace ilusión que me lo contéis. Pues, a ver, el preso infantil llegó a nuestra comisión hace un par de añitos y el año pasado ya fue, vamos, fue definitivo. Es el primero que sale a bailar. Anda. Es el primero que canta, le encanta Rafael. Le encanta Rafael, o sea, le pones Miran Noche y nos la hace. Vamos, o sea, disfruta. Que en la cadena somos muy de Miran Noche. Disfruta como el que más. Lo digo. Disfruta como el que más. Fíjate cómo voy, yo siempre voy de negro. Bueno, en homenaje a Rafael, o sea, fíjate, en la cadena somos muy de esa canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Es alegría, contagia, risa, es una pasada, es una pasada, es vitalidad, es un bombo de chiquete. Sí. Bueno, contarnos, actividades que hacéis en La Falla. Pero aparte de las fiestas, las actividades, ¿eh? Actividades, por ejemplo, ¿qué participáis a nivel de junta y agrupación? Porque algo participaréis. Hemos, bueno, a nivel de agrupación participamos siempre a Truc y Dominó, que son los... Mira qué gusta, ¿eh? Y el parchís. A ver, el parchís, ¿cómo se hace el gesto del parchís? ¿Cómo se juega el parchís? Ah, vale, es así. Es que hace poco nos dijeron que se hacía así. Ya. Y yo dije yo, a ver, es verdad, la zambomba u otras cosas en el resto del año, o sea, pero me refiero que a mí empezó a hacer a mí así y dije yo, ¿cómo? Dice, sí, así, digo, digo, madre mía, digo, ¿cómo juegas tu al parchís, eh? Te matas una y te cuentas 20, yo ya te digo que sí. O sea, y bueno, ¿cómo van los campeonatos? Cuéntame. Bien, bien, la verdad que nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy, muy bien. Nosotros, bueno, entiendo que todos los sectores cada año lo organizamos en Mafaya, martes, jueves, martes, jueves, martes, jueves y ahí no hay amigos, ¿eh? Ahí no hay amigos. Es que ahí no queden amigos. Ahí no hay amigos. Ahí soy contrincantes todos. Sí, sí, sí. Y bueno, a nivel de agrupación, nosotros participamos en todo lo que se organiza. ¿Cuántas cosas organiza esta agrupación? Porque no tengo el placer de conocerlo. Pues estamos, mira, por ejemplo, hace 15 o 20 días, hace unas tres semanas, tuvimos un monólogo con una fiesta luego. Ahora este puente tenemos dos quedadas de falleras, de presidentes, de representantes, de familiares. Tenemos una procesión el día 8, con una ofrenda en el Palmar y luego aprovechamos y siempre comemos o, bueno, quedamos. O sea, que el tema es la gastronomía en la zona es buena, es buena, ¿no? Sí, la gastronomía es lo mejor. Hacemos las procesiones de todas las pedanías alrededor que hay y todas las que tenemos que pertenecen a nuestro sector. Que esta zona lo bueno que tiene también es que hay mucha fiesta fuera del tema fallero, del ámbito fallero. Hay mucha procesión, hay muchos cristos. Todas las fiestas patronales de todas las pedanías. Hay muchísimas, porque todos los que soy realmente... Que todos vamos acompañándonos y hoy vienen a la tuya, que es las del Perellones, las Virgen del Carmen, y luego tú vas a las de Pinedo, vas a las del Saler, vas a Castellar o Liberal y vas haciendo las todas. La que mejor se pasa que se encontró el calorcito, la del Palmar. No sé qué decirte, no sé qué decirte. La Virgen del Carmen también es bueno. Realmente, el Cristo del Palmar... Es duro, ¿eh? Es muy agobiante. Pero bueno, es muy chulo, es muy chulo. El Cristo del Palmar yo he ido varios años y yo me he acordado del Cristo y del Palmar, ¿eh? Ya te lo digo. Yo me he acordado de los dos, ¿eh? De Cristo y del Palmar y de las fallas. Porque digo, madre mía, digo, es que no descansaré ni en agosto, o sea, madre mía. Bueno, tema del sector. ¿Cómo va la Xermanor Fallero? Porque a mí me gusta que me contéis esta Xermanor, esa unión que hay entre las fallas. Contadme un poquito. Muy bien, eso es un tema que va perfecto ahora a un mes y medio. Hicimos la comida de Xermanor este año, la hizo Ford Alcedo y allí pues que nos fuimos a comer un domingo todo el mundo... Y el Hormado Alcedo montan unas fiestas, que no veas, ¿eh? Sí, 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 sí. El Hormado Alcedo te invitamos a la inglesa, ¿eh? Y allí estábamos, pues todas las comisiones, pues el que eran 20, el que eran 16, 17, 40, o sea, cada comisión los que aporta y... ¿Hay una de las fallas más grandes de Valencia que es de este sector? Sí, la de nuestro sector, la falla liberal. O sea, que ahí irían un montón, supongo, porque... Sí, 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 ellos creo que son... estaban sobre unos 1.100 o 1.200. Hay veces que les decimos, déjanos 10 niños, que tenemos que ir a un acto y no tenemos, porque es que nosotros, nuestra comisión de nanos es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Eso cuesta, ¿no? ¿Cuesta mucho que la gente se apunta a la comisión? Sí, el gran problema de la nuestra, nosotros empezamos con 50 o 60 personas el primer año y al cuarto año éramos ya un centenar, porque tiras de un amigo, que sí de otro, que este ha venido, se lo ha pasado bien y trae al otro, pero empezó la gran crisis y... Esa crisis maravillosa, ¿no? Lo digo yo, sí, sí. Maravillosa crisis. Sí, sí, nos hemos quedado los cuatro que puedes aguantar, porque cuando te quitan un sueldo en una familia que trabajan dos, vale. Se nota. Pero cuando el segundo ya es corto, ya tienes que quitar todos los altibajos que tienes de festivos... Y uno de ellos es la falla. Estos son vicios. Claro, y luego... Es necesidad, pero son vicios. Luego hay gente también que la falla es una prioridad y hay gente que no. Hay gente que formaba parte de nuestra comisión, que se apuntaron por la armonía, pero no porque la falla fuese una prioridad. O sea, nosotros consideramos la falla una de las prioridades. Si yo tuviese que quitarme algunas cosas de las que tengo mensualmente, la falla sería lo último. Entonces, hubo ahí un poco de juntarse todo y el resultado es ese. El resultado es que estamos creciendo poco a poco, muy poco a poco, porque sigue siendo difícil, porque estamos lejos, porque esta zona, hasta que llegamos nosotros, esta zona del Perellonet estaba olvidada. O sea, aquí esto no era pueblo. Aquí no había nada. No ponían ni luces en Navidad. Es vergonzoso, ¿no? Y poco a poco, no es que esto sea Nueva York, pero... Pero casi, casi. Pero bueno, la verdad es que estamos consiguiendo que haya armonía aquí durante todo el año. No, pregunta el millón. ¿Qué tal con los vecinos que los estamos oyendo? Yo por lo menos ya me estoy acordando de ellos. Pues bastante bien, en general, bastante bien. En general. Es que te hago oyéndolos, por eso te lo digo. Sí, por eso. Me ha venido a huevo. Digo, madre mía, digo, ¿ese ruido qué es? Bien, bien, bien. En general, en general, bastante bien. Se portan muy bien con nosotros y nosotros nos portamos muy bien con ellos. Intentamos mantener horarios y cuando tienes fiesta, si te han dicho que a las tres bajas el volumen. Aunque nos quedemos un poquito, pero bueno. Yo creo que aquí no pasaría nada. Tampoco sería tan restrictivo como en Valencia que es... No, pero si tienes una persona arriba que tiene un niño pequeño, por ejemplo, entonces da igual que esto sea el Carmen, que sea... Te sorprenderías. No, pero me refiero que al final es que, bueno, tienes que amoldarte y ya está. Y el cuartel lo tenemos, el cuartel de Aguaria Civil está a un minuto. Entonces, claro, estamos ahí, ahí, de tiempo. Ya vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos bien de tiempo, como ha hecho así mi compañero, eso quiere decir que enseguida ya tenemos que ir con la fallera mayor. Imagínate cómo va esto, ¿eh? ¿Cuándo hacéis este gesto? Va, claro, ahí ya. Es que nos quedan dos minutos de entrevista. Bueno, contarme, contarme. Os he preguntado un poquito sobre la comisión, cómo son, si son festeros, si no son festeros. Pero, ¿cómo es ir a la ofrenda de Valencia? Porque yo sé que ir a la ofrenda de Valencia es como si te fueras de excursión. Porque realmente tenías que coger un autobús. Bueno, contarme un poquito vosotros. Más, más, más. Eso es mucho más. Nosotros tenemos que conseguir un par de autobuses porque para todo hay que moverte. Desde un mínimo premio hasta la ofrenda. Vamos, que, por ejemplo, que te den un premio te puedes baratar totalmente el ajuste del presupuesto, ¿no? El mínimo son 300 pavos, un palito. Por eso lo digo, por eso lo digo. Un palito, ¿eh? Pero bueno, pero al final también estás trabajando por eso. Entonces intentamos contemplarlo dentro de los presupuestos y si luego no cae, pues tenemos, pues eso, un superávit ahí que podemos invertir en lo que queramos. Sí, porque hoy en día hay que invertirlo todo que si no viene Hacienda y nos clava todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Si luego ya lo dejo caer. Sí. A coste cero. No, no, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien porque al final para nosotros, un pasacalle aquí es frío porque es una zona fría y más, sí. Entonces vestirnos de fallero, irnos a Valencia, a lo que sea, es una pasada. Y la ofrenda en especial para mí es el acto más bonito de las fallas. Bueno, ahora quiero, ¿vale? Vamos a ya, digamos, finalizar de la entrevista. Quiero que los dos vais a coger el micro, os voy a pasar el micro directamente, ¿vale? Espero que miréis a la cámara y promocionéis vuestra falla. Para mí lo más importante es promocionar la comisión porque evidentemente hay que intentar, que no seáis 50, que seáis 60, que seáis 200. O sea, intentad que la comisión sea más grande. Así que os dejo el micro y nada, vamos a ver qué nos contáis. Pues bueno, yo os lo he comentado antes, pero yo creo que lo más importante de nuestra falla es que somos una familia. Que acogemos a cualquiera que tenga ganas de fiesta, de petardos, de música, de vestirse, de todo. Nosotros tocamos todos los palos e intentamos ser buenos en todo. Es muy difícil, pero lo intentamos. Seamos 10 o seamos 20 una noche en nuestro casal, nos lo pasamos como si fuésemos 300. Nos lo pasamos súper bien y acabamos haciendo un montoneta, aunque seamos 5. y el que viene repite. Es así. El que viene repite. Daros la bienvenida a todos los que vengáis y os esperamos para lo que queráis. Aquí estamos con las puertas abiertas para cualquier persona que venga a nuestra casa, que será la vuestra. Bueno, un placer, chicos. A ver si el año que viene, cuando volvamos, ya me decís que por lo menos hay 8 o 9 falleros más mínimo, que yo con que se apunte un fallero ya me pongo contento de decir, mira, ha servido para algo el venir a visitar. Os lo he dicho, un placer y nada, enseguida volvemos. Vamos a ir un pequeño descansito y volvemos con la fallera mayor, que me suena un poco, no sé de qué. Ya volvemos, amigos. Bueno, pues después de la publi volvemos con la fallera mayor, que lo he dicho, me sonaba un poquito, y era de la famosa, maravillosa colectiva que hicimos en, vamos, de la agrupación el año pasado, que nos lo pasamos bomba y nos explotó el micro. Sobre todo, que nos explotó el micro. Se explotó el micro. Bueno, preséntate y dinos de nuevo, porque a mí me gusta que digáis la falla. ¿En qué falla estamos? Bueno, pues aquí lo ves. ¿Eh? Falla sirena delfines, no perellonet. No se ve, muy mal. Bueno, ¿sabéis solo esta parte? Bueno. Pues falla sirena delfines, no perellonet. Bueno, hay que decir que hay una cosa que no se ve, hay un delfín y todo, ¿eh? O sea, que menos mal que yo he flipado, digo, acabo de dar cuenta ahora, digo, no puede ser que en el estandarte hay un... Pues ahí, ahí, ahí. Completos, somos muy completos. Bueno, ¿con quién estamos? Que yo ya lo sé, pero quiero que los televidentes de FTV, pues, te conozcan. Bueno, soy Andrea Noguera y soy la fallera mayor. Del año pasado y de este. Repitiendo. Claro que sí. Repitiendo dos años seguidos. Es que lo bueno se da dos veces. No hay dos y tres, ¿eh? Bueno, ¿quién sabe? Yo te digo, no hay dos sin tres, que yo conozco falleras mayores. Mayores, mayores. Mayores, mayores, ya lo sabes. Bueno, cuéntanos, ¿por qué fallera mayor otra vez de nuevo este año? Porque la falla no tenía representante y como a mí me encanta estar en todos los ajos, pues aquí estoy otra vez. Ya sabéis, ¿eh? Fallera mayor que le gustan todos los... Aquí la tenemos. Y el año pasado, ¿cómo te lo pasaste? Cuéntanos. Fue muy especial. El año pasado fue... Bueno, es que no tengo palabras, ¿eh? Yo no tengo palabras. Con todo, además, a nivel falla, a nivel compañeras de sector, me llevo una maravilla de año. Oye, ¿este año cómo está siendo? Porque ya has dicho que el año fue un maravilloso y especial. ¿Y este año? Yo he empezado con muy buen pie. ¿Has repetido con alguna? No. No has repetido, o sea, eres la única... Soy la única repetidora. Soy que lo hizo mal y digo, hay que repetir. O demasiado bien. O sea, eso ya depende de cómo te lo quieras asumir. Ha empezado muy bien el año, la verdad. No, o sea, tenía otra expectativa y está siendo muy bien. O sea, ¿y cómo son las nuevas compañeras? Porque habrá sido un poco un shock, ¿no? Claro. El cambiar de... Ahora estoy... Uy, que ya no es. Ahora son otras. Yo no conocía a nadie y como es que yo siempre he vivido en Valencia y yo hace tres años solo que vivo aquí en el Perellonet, entonces yo no conocía... Ellas, entre ellas, se conocían, pero he de decir que me han acogido muy bien. Ha acogido muy bien y es una maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta. ¿Has sido fallera de antes de alguna comisión? ¿De qué falla? Pues yo de pequeñita, 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 de con seis meses, mi primera ofrenda la pasé con el Poguet. ¿De Burjasot? No, en Campanar. En Campanar. Campanar. Digo, estaba en Burjasot, no, está en sector... La falla vieja de Campanar. Vale, está el Poguet de Burjasot y está el Poguet de la zona de Campanar. Está cerquita del Biopark, de la zona del Biopark. Sí, de lo que es. ¿A dónde plantaban antiguamente no Campanar los primeros años? Sí, exacto. Que yo nunca entendía por qué plantaban no Campanar ahí, si el Casale estaba a cinco calles. Pues donde plantaban no Campanar, en esa calle está la sede de la Falla. La sede de la Falla, sí. Además he ido al Casale alguna vez. Mi tío ha sido presidente muchísimos años de la Falla y mi tía, mi prima, ha sido fallera mayor y yo pasé mi primera ofrenda allí. Sí, años muy especiales para mí, la verdad. ¿Cambia una cosa de una falla a otra? Pues la verdad es que... ¿Que tú te acuerdas? Yo era muy pequeña, he de decírtelo, pero esa falla era muy como esta, muy familiar. Eran todos, eran un poco más grandes, la verdad, pero eran todos familia, era una familia grande. Luego fui fallera, después fui fallera del Cudol y esa falla sí que es una falla de muchísimos falleros, muy grande, que al final los conoces de vista, pero es imposible conocerlos a todos. Eso creo que nos pasa a todos. Claro, pero esto también nos pasa. Yo ya le hago la semana fallera y digo, uy, a ese señor no lo conozco. Y ese desde cuando es fallera. Y te dicen, no, si es fallera de toda la vida. Ah, pues nada, pues encantado que no te conocía. Pero eso llega a ocurrir también, ¿no?, con algunas comisiones. Sí, con esa comisión a mí me ha pasado. Yo he sido fallera, pues he sido fallera ocho años de allí y al final, pues conoces a tu entorno y sus familias. Y poco más. Es que claro, son. Que sí, que te cruzas con ellos y dices, este es de mi falla porque llevo el mismo polar que yo, pero... Pero bueno, muchas veces hay que tener cuidado, ¿eh? Que hay gente que no fallera que también lleva el polar de tu falla y dices, ¿cómo puede ser que lo lleve? Pero bueno, yo creo que de cada falla me llevo un buen recuerdo. Y un polar, ¿eh? Se lleva un recuerdo y un polar. También he sido fallera de esta falla de aquí, del periodo y de la otra. Ah, ¿sí? ¿También ha sido de la de al lado? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué cambio es? Bien, la verdad es que tampoco me acuerdo mucho porque también era pequeñita. Joder, hija, te has metido en... Uy, yo te conocí en gloria fatal. ¿Cuántas veces has sido fallera ya? O sea, tenemos un montón de fallas. Pues mira, ¿de dónde he ido apareciendo yo? Ah, sí ha sido de fallera. Ahora me voy a parar ahí por circunstancias de la vida, pues yo fallera. Voy a parar allá, pues yo fallera también. Madre mía, si se va a Ibiza, se va de la falla de Ibiza. Pues mira, pues también. Hay una falla en Ibiza. ¿Punto una falla? No, no, si está, hay una de Ibiza allá. Voy a fallera mayor. Uy, los de Ibiza ya lo sabéis. Si se va a Ibiza, ya tenéis fallera mayor. Que está, se apunta un bombardeo. Tengo los trajes hechos, ¿eh? Os costaría dinero, tranquilos. Ya lo tenéis claro. No, allí hay que... Cada uno es un mundo. Ahí es un mundo también, la verdad. Es diferente, te lo digo. Bueno, cuéntame. ¿Seguimos teniendo unión con las antiguas falleras mayores, con las del año anterior? Mucha. ¿Seguís quedando con ellas? A diario. A diario hablo con... Tenemos un grupo y a diario hablamos y quedamos una vez al mes o dos o... Sí, nos vemos mucho y tenemos mucha relación, la verdad. La semana pasada quedamos para cenar. La gran pregunta, ¿cómo fue? Porque supongo que habéis hecho la típica cena de entrantes y salientes. No la habéis hecho aún, pero si estamos ya a punto de quemar las fallas. Aún no la hemos hecho. Pero, ¿cómo piensas que va a ser eso para ti? Porque, ¿qué te va a hacer a ti tus salientes si tú eres la entrantes? O sea, es un poco raro. O sea, ponte a pensarlo. Si tú eres la entrantes y la saliente, ¿qué va a pasar? Pues, no sé. Yo creo que me lo pasaré bien igual. Te has dado cuenta. No te habías puesto a pensar, ¿verdad? No, la verdad es que no lo había pensado, pero bueno, pues, no sé. Se me ha perdido yo misma o yo me sé, no sé. Lo que digo. Me pondré el cartelito yo misma, no sé. Es que es un poco curioso. La entrantes y la saliente, la saliente, ¿es la misma? Sí, no sé. Debe ser complicado, ¿no? Debe serlo, sí. Pues hay que hacerla ya a la cena porque... Venga, ni puedes llegar. Se van a quemar las fallas y aún no habéis visto. Vamos, si lo hacéis el año que viene, cuando estén ya las otras del otro año, me voy a reír ya, ¿eh? Pues ya no sé qué voy a hacer entonces. Hombre, porque qué... No sé, no sé. Bueno, cuéntanos. Trajes. ¿Cuántos trajes tienes? Pues tengo, me hice dos y luego tengo de huertana y, bueno, tenía tres el año pasado. Y este año, para mi cumpleaños, pues mi presi, que es mi novio. Ay, qué bonito. Y mi familia, mi madre y mis suegros y mi cuñada, pues me regalaron. No, es totalmente familiar. Al novio, tenemos al suegro. Me regalaron un traje de huertana. Tú vas a heredar la falla. Voy a heredar la falla, para mí. Vas a heredar la falla. Hostia, no digamos eso, no digamos nunca, que la gente se lo toma enseguida. La falla para mí. La gente se lo toma mal, ¿eh? Cuidado, cuidado. Y bueno, ¿y cómo es ser fallera mayor de esta comisión? No sé, yo estoy encantada, la verdad. Yo soy una persona que me acopla todo, la verdad. Y no sé, yo, es que siempre llegas aquí y llegas un viernes y ya están todos aquí. Igual tú llegas, yo que sé, llego de estudiar o lo que sea, ¿no? Y llego de entrenar o lo que sea y están aquí todos y entras y... ¡Hala, todos jaranas! Es que todos jaranas siempre. Es que es verdad. Eso es bueno, eso es bueno. No sé, para mí es guay. Las palabras, eso es guay. Hay que decir... Enseguida están dispuestos para todo. Que vamos a no sé qué, vamos todos. También, ¿no? Vamos a no sé cuánto, vamos todos también. No sé, es muy bien. Eso apunta a ese bombardeo. Sí, la verdad es que sí. Hay que decir que el que no lo conozca, tenemos arriba una bailadora de flamenco. Sí. Pues si escuchas algún ruido, pues es la bailadora de flamenco que tenemos arriba de vecina. Sí. Simpática. ¿Cómo se llama? Pues no tengo ni idea, la verdad. Bailadora de flamenco. Te queremos. No tenemos el placer de conocerla, pero sí de escucharla. Sí, sí. Y además es bailadora de flamenco, ya te lo digo yo. Punta a tacón, punta a tacón. Bueno, quería hacerle esa pequeña guiño porque, en serio, no he parado de oírla todo el rato, ¿eh? O sea, debe... Nosotros estamos acostumbrados. Debe de pasárselo pipa, vamos. Y ahora me dices que no vive nadie en el piso de arriba y me descojono. También tiene música de ambiente de vez en cuando. Ah, muy bien. Estamos acostumbrados, ¿eh? Pero no hay ningún grito especial, ¿no? No, no, no. Ninguna cosa de esas raras. A ver si también... No, 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 no. A ver si va a tener justo encima el dormitorio y vamos a escuchar cosas raras, ¿eh? No, no, no. Que me va a dar miedo a mí esto, al final, ya verás, la vamos a liar. Bueno, cuéntame. ¿Qué te parece nuestra nueva fallera mayor de Valencia? Pues no tengo el placer de conocerla. Sé que es amiga de algunas conocidas y que... En el Palmar la tienen... Sí. Vamos. Te lo iba a decir. La gente tenía muchas ganas de Rocío y ha sido Rocío. ¿Y qué te parece que haya sido Rocío? Pues es que no... Aún ha coincidido, ¿no? No he tenido el placer de conocerla, no he coincidido con ella en muy poquitos actos, la verdad, y no he tenido el placer de conocerla, pero bueno. Ya caerá, ya te lo digo yo, ya caerá. Sí, creo que al final de ejercicio te lo podré decir mejor. Sí, yo creo que sí, que cuando hagamos la colectiva, porque este año volvemos, ya te lo digo, este año volvemos, no sé dónde le haremos este año, pero volvemos, ¿eh? Creo que para ser fallera mayor de Valencia hacen falta muchos requisitos y, bueno, de momento la chica yo creo que los está cumpliendo. Están cumpliendo la rajatabla, ¿no? Yo creo que sí, no sé. Bueno, somos patrimonio, se lo he preguntado aquí a los presis. Somos patrimonio. ¿Qué te parece que seamos patrimonio? Pues a ver, para mí es un orgullo, ¿no? Porque, jolín, que se reconozca nuestra fiesta es, no sé, para mí es muy importante, la verdad. Aunque, como has dicho antes, es cierto que, ¿y para qué nos sirve? Esa es la siguiente pregunta, pero nada, ¿la pondrá directamente tú? Sí, sí. Nos sirve para que estemos orgullosos un poco más de nuestra terreta. Pero tú no estás orgullosa ya. Yo mucho. Sin que te dirán ningún título. Yo mucho. Un título que realmente no... Pero aún más, es que esto es algo importante, las fallas, y la gente se lo toma un poco al pito real, la gente se piensa que nos ponemos borrachos y ya está, es verdad. Sí, te contará. Borrachos, emporrados, vamos... Pero no es verdad, nuestra fiesta tiene muchísimas más cosas. Todo el mundo nos dice eso, ¿eh? Ya lo sé. O sea, que somos unos guaros, estamos todo el día meando, pero realmente son los que no son falleros, o sea... Es que nosotros me damos en nuestros casales. Para eso lo pagamos, ¿no? Para eso tenemos nuestro mate. Para eso pagamos. No, de verdad, es que, no sé, para mí es una cosa importante. ¿Actos que participas en la falla? En todo lo que se hace. Yo en todo lo que se hace. Cuéntame, cuéntame, a mí me gusta que me contéis los actos. Pues, no sé, nosotros a todos los actos que vamos, vamos en familieta, ¿no? En plan, al brindis de Navidad, pues nosotros vamos. Bueno, voy con el presi. ¿Al circo? Pues nosotros al circo, a... Y lo montáis también, el circo. Pues bueno, de vez en cuando. No te voy a decir que no. Pero bueno, a la presentación de bocetos, pues no sé, a todo. A todo lo que se ha organizado, porque la verdad es que somos un sector que estamos muy apegados. Para estar tan separados, estáis muy juntos. Pues sí, estamos unidos. Yo creo que la palabra es unidos. Entonces, cada dos por tres se organiza una quedada de 60 personas. Y allá donde vamos, hacemos el circo, ¿ves? No, que ves, pero es como al final, si es que al final me da la razón, si es que al final me da la razón. No, pero nos gusta juntar, nos gusta estar juntos. Hay que decir que es un sector muy separado por la distancia, pero muy unido con cariño, ¿no? Y corazón. Nos gusta estar juntos. Yo creo que... Es que yo lo había comprobado cuando mi cuñada fue fallera mayor, que la acompaña a todo. Y este año que he sido fallera mayor, en el 2017, lo he comprobado, que es que nos gusta estar juntos. Es que buscamos una excusa. Enseguida, ¿no? Tres cuartos de hora antes a la presentación para estar todos juntos, para estar allí todos juntos, ¿sabes? Que son masocas y seguro que se van a canal, porque casi todo el mundo va a canal. Sí, claro, todo a canal, todo a canal. Todo a canal. Nosotros a canal, confines a canal. O sea, tú directamente tienes en el coche, supongo que un botoncito que va directo a canal, ¿no? Sí, va solo. El coche oficial va solo a canal. Va solo al botón y directo va al canal. Yo creo que nos pasan muchos. A mí me pasa la época de Playbacks. Luego durante el año quito ese botón, porque digo, ¿para qué va a estar ese botón ahora? Luego lo pondremos otra vez de nuevo y ya está. O sea, pero bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? Que la sala canal es una sala que... Sí, la sala canal es... Pues es que la gente dice, ay, la sala canal, la sala canal. Y pues para nosotros, la sala canal es lo más... Para los falleros creo que es su casa, su segunda casa, ¿no? No sé, es verdad. Es como... Es como su segundo casa. Sí, de verdad. La verdad es que sí. Antiguamente era la sala canal, nuestra casa. Nuestra casa. Sí, además lo sigue poniendo, ¿eh? Lo sigue poniendo. Además, muchos actos del sector los hacemos allí. Por ejemplo, la exaltación de las falleras mayores nuestra, la hacemos allí. No sé, nosotros estamos a gusto allí, yo creo. Bueno, falleras mayores, ya que me las mencionas. Este año, ¿cómo se llama el grupo? No, este año se llama FFMM18. ¿Qué cosa...? Y se habla a tu compañera. ¿Qué cutres que sois, eh? O sea, sigue claro. ¿Qué cutres? O sea, puede ir pasando algo porque hay que cambiar el nombre. Eso es muy cutre. Pero es que yo creo que eso llega. Eso llega. Pues que llegue pronto porque se van a quemar las fallas y aún nada, ¿eh? Eso llega, eso llega. ¿Qué ha dicho el presi? Que se podía llamar monólogo. ¿Por monólogo? Es que es el único acto que hemos estado así más todas, pero... Es que yo creo que eso llega, eso se siente. Cuando tienes que cambiar el nombre del grupo de masa, se siente. Es que a mí me gustan los nombres graciosos. FFMM, eso es masoso. Somos formales de momento, es que nos hemos juntado poco. Ay, pues hay que juntarse más, eh. Os tenéis que juntar más, tenéis que liarla más. Bueno, experiencia en prensa. O sea, entrevistas. ¿Cuántas entrevistas llevas ya? No, no. Yo solo me he hecho... Con esta es la tercera. O sea, conmigo has tenido dos... Dos y la de Pepe Rero. Y la de Pepe Rero. O sea, que realmente... O sea, que poquitas. Yo pensaba que te había una entrevista, hombre. Fallar más dos veces y la entrevista más veces. No, no me quieren. Ninguna emisora de radio más. Ni tele. No. Vaya, qué curioso. Compañeros de prensa, que aquí hay fallas. No es de penita. Existe. Existen las fallas. Existen las fallas. La falla mayor está como una puñeta de cabra. O sea, sí. O sea, se lo pasan muy bien las entrevistas. Además que ya las conozco del año pasado. Bueno, ¿qué diferencias? Porque yo siempre pregunto diferencias entre una entrevista y otra. Sabes que esa pregunta la hice en la colectiva. ¿Qué diferencias hay de esta entrevista que te estoy haciendo ahora más personal y la colectiva que te hice yo? Uy, la colectiva era un cachorro. Sí. No sé, yo creo que siempre algo colectivo es mucho más divertido que personal. Entonces, no sé. Yo me lo pasé. Es que me lo pasé tan bien. Yo me río siempre. No, no, no. Te pasaste bomba. Te pasaste bomba. Y yo me lo pasé muy bien. Me reí mucho. Además. Es diferente. Fue un rollo bastante diferente porque empezaba yo me movía. Digo, voy a moverme por aquí. A ver qué me contáis. Yo me iba metiendo. Os iba metiendo en unos embolados que no veas. Salíais. Que eso cuesta. Que eso cuesta. Pero bueno, realmente es bastante cambio, ¿no? Una entrevista a tú, a tú. Claro, pero porque también somos cada una de nuestro país y de nuestra madre. Que talita marinera. Entonces, no sé, da mucho juego yo creo. Yo me río mucho con ellas además. Es que yo las adoro. A ellas. Bueno, actos. Actos que te gustaría vivir ahora de nuevo. Y cuál es el que me hubieras dicho que el año pasado lo pasaste mejor. Venga. Tienes tiempo. A ver. Yo creo que el gran acto... La ofrenda. La ofrenda. No. Ah, presentación. El gran acto fue la gala fallera. ¿Por qué se ríe el presi? Por la gala fallera, yo creo. ¿Cómo terminaste? Tú bien, ¿verdad? Tú no tanto. No, yo también, de verdad. O sea, yo genial, pero... Yo creo que me de la mención. Sí. La mención. Vale, pues menciona, menciona. Carlos, te quiero. Carlos, te quiero. Explícame eso, por favor. Nuestro presi de María Ros. ¿Qué pasó? Se estrenaba como presi y se estrenó muy bien. Es que nos lo pasamos genial. ¿No nos conocíamos? ¿Qué tiene? ¿Qué es muy bien? Explícamelo bien. Por todo lo alto. Por todo lo alto. Subiéndose por encima de la mesa. Le faltó, yo creo que eso. No le hace falta porque mide casi dos metros. Pero yo creo que le faltó eso, te lo digo de verdad. Es que un presidente, si no se sube encima de la mesa, no ha estrenado bien, ¿eh? O sea, no le falta eso. Mira, es que además, como que, como somos pocos y vamos pocos a poco, ¿no? En plan, pues en la mesa nos juntamos tres o cuatro fallas, ¿no? Su presidente y su fallera mayor de cada... Y fuimos a caer en una mesa que solo se nos escuchaba a nosotros en la gala fallera. Qué miedo entonces, qué miedo. Nos lo pasamos súper bien. Y yo creo que ese acto lo recuerdo con mucho cariño, pero es que me lo pasé genial. Y ahí nos conocimos. Vamos, que este año repetimos, ¿no? Por supuesto. El año que viene, el año que viene, bueno, cuando salga la colectiva me tenéis que contar, porque es una de las preguntas nuevas que hemos incluido este año. La gala fallera. Y luego también otro acto que nos lo pasamos muy, muy bien fue nuestra exaltación en la sala de ganas. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue? Muy divertida también, de repente estábamos allí cenando, no sé cuánto, no sé menos, y de repente apareció un travesti que trabaja allí, yo creo. ¿De rojo? Yo qué sé, no me acuerdo. Javier vi uno. Yo no me acuerdo, pero no sé de dónde aparecía, nadie sabía de dónde había aparecido, si era de la sala, si se había colado, nadie lo conocía, pero puso la sala patas arriba. Madre mía. Nos reímos. Yo creo que lo han metido en la sala, si no, no es muy normal, ¿no? Nadie lo conocía, nadie sabía de dónde había salido, pero todo el mundo le daba juego. Lo pasamos muy bien también. Y fue un acto muy bonito. Vamos, nos acordamos de travesti. ¿Cómo se llama el travesti? No, no, no. No se llama el travesti. No se llama el travesti. No se llama el travesti, se llama el travesti. ¿Bonito o nombre? Yo creo que ese acto fue especial porque además nos hizo de mantenedora Paqui, que es una persona que queremos mucho en el sector, y fue un acto súper especial. ¿Supo hacer que llorarais? Sí. Bueno, a mí me cuesta poco, entonces, pues... Pues enseguida, ¿no? Igual no cuento, ¿no? Pero... ¿A moco tendido? Sí. Madre mía. Bueno, y además nos profundizó mucho, yo creo. ¿Os lo conocía o os encargó de conoceros? Sí, las dos cosas. Algunas nos conocía y luego ella se encargó de quedar un día con nosotras y hacernos una entrevista personal a cada una. Eso es lo que me ha tocado a mí hacer con varias falleras mayores que he tenido el placer de hacer de mantenedor, que a mí me es curioso que me llamen fallas ya, porque realmente yo soy un fallero más, pero que te llamen para hacer de mantenedor de fallas, ¿qué dices tú? Pero si nunca haya tu falla. Ya, pero te hemos visto en la tele y sabemos cómo es y nos gusta, y ahí dices tú. Bueno, pues vamos a probar. Y me ha tocado quedar con la fallera mayor dos o tres tardes y así es como realmente la conoces. ¿Qué tienes que hacer? O sea, realmente es como la conoces, es curioso, ¿no? Pero ella lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, nos gustó. Ella también tenía ganas y la verdad es que nos lo hizo muy bonito, nos llegó todo a dejar al corazón yo, pero... Bueno, ¿quién te peina, quién te maquilla, quién, quién? Pues yo voy al tocador. Al tocador. Sí. Mis amigos del tocador, como siempre, que no falten, ¿no? Cuéntame, ¿cómo son ellos? Yo estoy, no sé, yo estoy encantada con ellos, la verdad, siempre me han acogido muy bien, siempre me dejan perfecta y a pesar de las horas que trabajan y a las horas que trabajan... Que son muchas. Y a horas indecentes, tú llegas allí y es que te reciben con todas, o sea, con los brazos abiertos, ¿sabes? Yo he llegado allí muchas veces con el ojo pegado de, ay, qué sueño tengo y ellos hemos dormido dos horas, pero ahí están y así te dejan perfecto. Te dejan perfecta y una maravilla. Sí, yo repito este año con ellos. Pues nada, desde aquí vamos a mandarles un gran saludo y vamos a seguir trabajando así por y para la fiesta, que realmente están trabajando por y para la fiesta. Ellos, yo creo que, no sé, que lo hacen muy a gusto. Porque ganarán, ganarán, pero ya te digo que están trabajando más horas que horas, ¿eh? Hay fines de semana que cuando llego yo, que igual llego a las 10, los veo y digo, madre mía. ¿Tienen vida? La pregunta es, ¿tienen vida? A veces me dan ganas de decírselo. Jesús fue presidente de Falla, o sea, que es bastante curioso que siempre cuando lo cuento, la gente no lo sabe. Digo, Jesús fue presidente de Falla. Imagínate, en aquella época que estaba empezando, cómo debe haber sido. No nace un negocio de la nada. Por eso, por eso, cuesta, ¿eh? Ellos lo han currado y ahí lo tienen. Están ahí. Y seguirán, ¿eh? Seguirán muchos años. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a la sección de la fallera mayor, que esto es una sección que cuando estáis con la colectiva no la hacemos, evidentemente, porque si me toca hacerla, pues puede quedar muy rara. Te voy a preguntar un par de cositas, ¿vale? Es una... Te voy a hacer primero la... Me aumento con una palabra. Quiero que me definas un par de palabrillas que yo me voy a ir inventando en el momento. Con una palabra te tengo que definir. Con una palabra me deja definir, pues un par de palabras que me voy a ir inventando, ¿vale? La primera es uno de tus presis, por ejemplo, ¿tu pareja? Uy, Llorón. ¡Ah, Llorón! Madre mía. Yo te veía más fuerte. ¿Eres blandillo? Sí. Ay, me dice que sí. Te has dado cuenta... Es muy Llorón. ¿Más riéndose? O sea, qué fuerte esa. Qué fuerte ese, riéndose. Qué fuerte. Ah, luego lo explicas. ¿Tú otro presi? Currante. Currante. Muy bien. Uno Llorón y el otro currante. Si es que lo denéis todo, Dios mío. ¿Tu presi infantil? Buah, mi presi infantil, alegre. ¿Alegre? Sí. ¿Tú? Rizueña. Rizueña. Sí. ¿2017? Maravilloso. ¿2018? Intrigante. Intrigante, no sabemos nada, ¿no? ¿Mare de Hueta? Emoción. ¿San José? Emoción, pero no tanto. ¿Qué? Carpintero, ¿no? Carpintero. Carpintero. No encuentro la palabra. Directamente nos quedamos ahí. Es emoción, pero no tanto. Emoción, menos emoción. Sí. Lo dejaremos ahí en presián dos palabras, lo daremos por uno. Lo dejamos ahí. Comisión. Familia. ¿Tu monumento? Precioso. Ay, ay. Estandarte. ¿Qué me dirías del estandarte con una palabra? Personal. Personal. ¿Muy personal? Sí. Nuestro estandarte es muy personal. Es muy personal. Y lo último, playa. Ay. Calor. Calor. Directamente. Si te digo restauración ya me vas a decir. No soy muy playera yo. ¿Vas a decirme tu restauración? ¿Qué me dirías de restauración? Pues en casa. Totalmente en casa. Vivo allí. Básicamente vivimos allí. Bueno, ahora vamos a la segunda sección. La primera ha sido divertida. ¿Has visto qué rápida es? La segunda es, quiero que te voy a dar dos opciones y me tienes que decir la que más te gusta y el por qué. Vale. Esto es lo típico de banda, caramba y esas cosas que ya os han hecho anteriormente. Vamos a empezar con banda sí o banda no para fallar a mayo. Banda sí. ¿Por qué? Porque te identifica. Para mí es la identificación. ¿Tú no piensas que me pregunten y ya está? Directamente que te identifique. Sí. Yo soy muy probanda, sí. ¿Churros o buñuelos? No te gusta ninguno de los dos por lo que acabo de ver. La cara que me ha puesto ha sido de no me gusta. Chocolate. Eso sí. Iba a preguntar chocolate o horchata, pero vale. Chocolate entonces. Chocolate. Siempre. La horchata no me gusta nada. Pero el verano, por lo que veo, el verano, cuanto más lejos mejor, ¿no? Agua. El verano, agua. Mucha agua. Mucha agua. Siglo XVIII o siglo XIX. ¿Y por qué? Siglo XVIII. Me gusta más el traje. ¿Te gusta más el traje? La forma del traje. Muy bien. Más cosas, más cosas. Voy a estar, yo voy pensando. ¿Tres moños o un moño? Depende para qué. Ya estamos. Siempre estamos con la misma respuesta. No, a mí me gustan más tres. ¿Tres? ¿Siempre? Sí. ¿Aunque vayas de huertana? No. Yo si voy de huertana o si voy con el traje del siglo llevo uno, pero como forma bonita me gustan tres. Te has dado cuenta de hecho de cómo se va, porque hay gente que va de huertana y me va con los tres, ¿eh? Que estos ojitos lo han visto y no en un acto dos, lo hemos visto muchos, ¿eh? No, yo creo que me he visto correctamente y me he peinado correctamente, pero no tiene nada que ver con los gustos, yo creo. Yo no sé, yo me veo mejor con tres moños. Eso siempre, ¿no? Sí. Premio de sección y digerio, gracias. Yo creo que me haría más ilusión de sección. ¿Sí? Sí. Ahí viene la pregunta del millón, la que todas me decís lo mismo, pero yo ya la voy a hacer que siempre la hago. ¿Che Perudeta o San José? Che Perudeta. ¿Siempre? Siempre. ¿Aunque realmente el patrón de las fallas sea San José? Sí. Te has dado cuenta de lo que te acabo de decir, ¿no? Aunque siempre... Sí, sí, sí. Que realmente no se le hace caso, ¿no? ¿A San José? No se le hace el caso que se le debería de hacer, pero es que nadie, o sea, no las comisiones solo, sino Valencia tampoco le hace el caso que se le tendría que hacer. ¿Piensas que deberían de hacer otra ofrenda paralela? Sí. ¿Por qué no? Juntas de las falleras, ¿eh? Apuntando, otra ofrenda. Otra ofrenda. De dos días más, ¿eh? Dos días más, venga, de ofrenda. Creo que... Se nos acaba el tiempo. Creo que se nos acaba el tiempo. ¿Te has dado cuenta de qué rápido he empezado? Y digo, creo que se nos acaba el tiempo. ¿Te has dado cuenta? Qué mamón, ¿eh? Compañero, ¿eh? O sea, cuando he empezado a decir eso, enseguida me ha cortado. Eso es mala persona, además son tonterías. ¿Eh? No, no, tú dices que el tiempo, dices que el tiempo. Bueno, nos quedan muy poquitas cosas como bien te acabas de dar cuenta, mi compañero ya empezó a hacerme así. Tiqui, 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 tiqui. Ya que te gusta a mí tocarte el hombro. Bueno. Cuéntame. Cuéntame. Antes de terminar, ¿vale? Antes de terminar, quiero que me describas cómo son tus falleros. Aquí ya sé que son muy familiares, pero quiero que me los describas. Pues tengo de todo, ¿eh? Tengo falleros muy divertidos, pues falleros muy currantes. Cada uno como tiene su rol adquirido, ¿sabes? Aquí en la falla. Están los que juegan al dominó, están los que están currando todo el día por la falla. Luego los niños que están locos con los petardos y los pirotécnicos que están peor que los niños. Madre mía. Sí, sí, no, tengo de todo. Yo creo que tengo de todo. Aquí no nos aburrimos. Y la gran pregunta, ¿cómo es vivir con el presidente? ¿Es un estrés? ¿No es un estrés? Cuéntame. No, no. En casa nos vestimos todos. Todos. Entonces, yo creo que ya me he acostumbrado cuando vestirse es todos. Ale, al mogollón. Venga. Ale, tú me apretas el corpiño y yo te pongo la peineta. ¿Quién tarda más, él o tú? ¿Quién tarda más? Ahí... Está poniendo caras. Ahí no sé qué decirte. No sé qué decirte. No sé, yo pregunto. Yo porque no me puedo vestir sola. Si me tuviera que vestir yo sola, yo me vestiría antes que él, seguro. ¡Hala! ¡Seguro! Hoy al sofá, ¿eh? Directamente. Te han pegado dos otras tascas. Eres muy lenteja. ¡Hala! Eres muy lenteja. ¿Eso qué es? Lenteja. ¿Qué es lentillo? Es lentillo. Madre mía. Está pegado para el pelo, ¿eh? Un lento pronto. Menos mal que se nos ha oído. Pues ahora quiero, lo dicho, que mires a la cámara y aproveches para hacer publicidad del casal para que la gente venga a apuntarse a la falla. El año pasado lo conseguí, así que voy para allá. Pues nada, que como yo repito como fallera mayor, quiere decir que aquí nos lo pasamos genial. Estamos abiertos todo el año. Todo el año hacemos cosas para que la gente venga. Ahora, hay gente mayor, hay gente más joven, hay niños, no sé, tenemos de todo y nos gustaría crecer como familia. Así que aquí estamos. Pues ya lo sabéis, hay que venir corriendo a apuntarse aquí a la comisión, el que no sea fallero, corriendo o directamente el que quiera estar en varias fallas, porque yo conozco falleros de varias fallas, ¿eh? A mí ya llega un momento que me sorprende. Es verdad. Pero de hecho, un placer siempre verte, me he reído mogollón con la colectiva. Nos veremos en la siguiente colectiva. O sea, no te preocupes que tienes Sergio, o sea, aún te queda Sergio otra entrevista, pero la otra es más personal, ¿no? Sí, no, la otra nos lo pasaremos mejor. La otra yo creo que mientras no explota ningún micro, ¿no? Porque el año pasado, no, no, es que el año pasado, es que nuestro compañero no lo sabe. Pues sí. Nos explotó el micrófono al lado y una fallera mayor. En la oreja. Fue bastante divertido. Sí. Fue bastante divertido, lo dejaremos ahí. Y no me conocían de nada y ¡pum! ¡Venga, petardazo! Pero de hecho, un placer. Pásatelo muy bien este segundo año. Y a ver si el año que viene no hay dos y tres. No, no. Yo te lo dejo caer. El año que viene no. Lo dejamos ya, ¿no? Pues lo dicho, amigos, volvemos muy prontito a un nuevo casal. ¿Dónde? Aún no lo sabemos. Ya sabéis, aquí en el programa Universe Fire. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!